Buenas noches, Coliseo de la Palma Quiero que seas malo, que solo me cuento Quiero adentrarte por siempre de mi corazón Porque no soy un destino equivocado Dejo de ser lo imposible, nos llenará de dolor Aléjate, olvídate de la viola Quiero darte un recuerdo antes que sale el sol Buenas noches, Coliseo de la Palma Voy a pagar con mi vida, no es tan malo Oh, 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 oh No es tan malo, no es tan malo No es tan malo, no es tan malo No es tan malo, no es tan malo, no es tan malo Quiero darte un recuerdo antes que sale el sol No es tan malo, no es tan malo No es tan malo, no es tan malo, no es tan malo Gracias por ver el video